Y volviendo con esta entrevista de Aleska te cuento que obviamente también le preguntaron de Alana y también le preguntaron de Maripili y Aleska que se me hace una forma tonta, una forma estúpida de Aleska porque Aleska es como dice que es muy empoderada, que tiene negocios en Venezuela, que tiene spa, que estudió cálculos y por eso era tan perra en la casa de los famosos. Es licenciada en cálculos y todo. Entonces cuando tú vas por lo que vas, mantente porque es lo que la gente va a valorar de ti. Mantente firme, no trates de después soltar el veneno como lo que hizo, no sé, hay muchas personas que estiran la piedra y esconden la mano. Cuando tú tiras la piedra, sostén que tú aventaste la piedra, ¿no? Entonces hay una forma de reconciliar. Ay, sí, le quiso chupar las medias a Maripili y le quiso lamber las botas y como que quería reconciliar con Maripili. Y obviamente, pues Maripili no quiere nada con ella. Es evidente que no le cae bien a Aleska. Entonces, ¿por qué tanta chupadera de medias con Maripili? Ella se hubiera mantenido en lo que dijo, tú hablaste de un comunicado que ella lanzó el viernes. Entonces, es incoherente que tú lances un comunicado donde tú estás alzando la voz social para que tu empoderamiento como mujer se ha escuchado de que sufriste bullying, de que sufriste abuso, de que sufriste maltrato, de que sufriste todo por parte de Maripili. Y después pasan dos días y ya dices, ay, es que yo a Maripili la quiero, es que a Maripili la quiero y es que yo quisiera reconciliar con Maripili. O sea, no, mantente firme en tus convicciones, en lo que tú crees, en lo que tú eres, en tus ideales, en tu forma de ser, porque eso es lo que te va a llevarte al ganar el respeto de las personas públicas como figura pública. No me estoy metiendo contigo, Aleska, como ser humano ni con tu vida espiritual, porque ni te conozco, pero yo estoy hablando contigo como Aleska, la Aleska de la Casa de los Famosos. Entonces, obviamente, Madonna, porque Maripili, en sus chaquetas mentales, ella cree que es Madonna, pues le contestó de esta forma y aquí le vamos a contestar punto por punto a Maripili. Escuchemos este audio, por favor. Ay, ya te veo hasta letritas aquí abajo que te salían. Bueno, primeramente, quiero decirle, el reality ya se acabó, es una pena porque yo estoy disfrutando mucho lo positivo de mi país, ver un país unido y todo lo lindo que me está pasando, pero hay personas que no aceptan ser perdedores. Entonces, tienen que buscar fama del árbol que está dando fruto, que es este que está aquí. Y ella se ha dedicado a llamar a todos los que me han entrevistado para que le den entrevista para tener pantalla. Pero, Aleska, tú tienes que entender que hubo un 24-7, el cual pudo ver todo. Entonces, no puedes justificarte con mentiras cuando el público, si te puso sexta finalista, es porque entendieron que tus mentiras y todo lo que hiciste en la casa, pues no estuvo bien. Y por eso no ganaste y por eso no llegaste a ser de las cinco finalistas que quedamos a la final. Segundo, es mentira todo lo que ella está diciendo porque yo cambio, no por Ariana, sino porque yo misma me tocó espiar cuando fui líder en la suite la última vez. Y cuando este espié, vi que estaba siendo una hipócrita, que estaba hablando mal de mí con Lupillo y que estaba cambiando todo a su favor. Y lo que nos daba la razón a nosotros también lo estaba haciendo con Lupillo. Yo ahí pude entender que era verdad lo que me decían todos en la casa porque ella se peleó con Cristina, con Patricia, con Ariana, con todas las mujeres de la casa. Ella se cree que nosotros le tenemos envidia y no tenemos nada que envidiarle a ella porque ella no aportó nada. Ella era otro mueble más adicional que otros más ahí. Y no es que en el aeropuerto ya había... En el aeropuerto eso es mentira. En el aeropuerto es mentira porque ella en México me dice, vamos a dejar todo aquí y cuando la entrevistan en Miami, fue ella la que dijo, y está la entrevista ahí, la pueden buscar. Ella la que dijo, ella no debió de ser la ganadora. Entonces, ella es la que aquí está mintiendo una vez más, justificándose con mentiras. Entonces, yo creo que ella debe de buscarse un productor que le haga una película en Netflix para que esté tranquila, tenga la pantalla y siga con sus mentiras. Porque debe de buscar ayuda profesional, pasar la página y olvidarse de eso porque aquí ella no es... Aquí ella se está haciendo la mosquita muerta. Aquí ella ofendió a todas las mujeres de la casa. Ella sabe muy bien lo hipócrita y lo falsa que fue. Y yo hice lo que tenía que hacer. Por eso quedé ganadora, por eso el público me puso donde hoy en día estoy. Y ella lo que debe de hacer es, mira, calladita se ve más bonita. Porque está quedando bien, está quedando como una loca. De lo que estoy oyendo, Maripili, no la vas a invitar a tu cumpleaños. Yo no la voy a invitar a mi cumpleaños. Y de por cierto, me han preguntado por la relación con Clovis. Yo apoyo a Clovis. Apoyo a Clovis. Estoy preparada para darle el amor y el abrazo de madre cuando ella le rompa el corazón. Porque esta mujer utiliza mucho a los hombres. Ese es su trabajo especial. En eso se dedica a ella. Y yo apoyo a Clovis. Pero no la apoyo a ella para nada. No la quiero a mi lado. Pero no quiero seguir dándole pantalla a una mujer que en realidad para mí no tiene ningún tipo de valor. Porque yo siempre he creído que Mujeres Unidas somos más. Y ella no es así. Pero ahorita que dices Mujeres Unidas, ni aunque ella llegara, ya nada más ustedes dos solas se sentaran y dijeran, ok, perdón por esto, por esto, por esto. Vamos a olvidar esto y esto y esto. Lo que pasa es que en el 24-7 en la casa muchas veces la perdoné, muchas veces me decía que era sincera conmigo. Y el público pudo ver que estaba al frente mío de una cosa y se iba de espalda a hablar mal de mí. Lo hizo en la casa. Cuatro meses. ¿Cómo voy a volver nuevamente afuera? Pues no la quiero. Una persona así, tú la sacas de tu lado y le enseñas finalmente que ella siga hablando. Está quedando como loca, está mal. Lo que debe de hacer ella, mira, calladita se ve más bonita y es mejor no opinar y quedar porque está quedando muy feo. Pero mira ese mensaje que tú das de que apoyas a Clovis, creo que es muy importante que lo hayas dicho porque la gente estaba como muy confundida de que iba a pasar con ustedes y su amistad. No, nosotros vamos a seguir hasta el fin del mundo juntos. Clovis lo quiero muchísimo. Aunque las relaciones de él no me gusten, lo tengo que apoyar. Y ahí voy a estar cuando ella haga lo que todo el mundo está esperando, que lo siga utilizando y después venga y lo suelte. Yo le voy a dar el abrazo de madre y de amiga siempre. Bueno, a ver, querido pueblo quinto conductor, vamos a ir por parte. Punto número uno, desglosando todas las palabras y cada una de las palabras que dijo Mari Pili. Mari Pili, número uno, tú no eres ni Madonna, no eres ni Shakira, no eres ni Beyoncé, no eres ni Jennifer López. Eres una vulgar, corriente, ganadora de un reality show asqueroso, repugnante, que lo único que sembró en nuestra sociedad fue cosas de restar y no de sumar. ¿Ok? Así que tómate cinco pastillitas de Ubicatex, baby. Cuando tú seas Shakira y tengas un talento para componer un tema como las mujeres no lloran, las mujeres facturan, entonces ahí tú y yo vamos a hablar, porque ahí tú y yo nos vamos a poder entender cara a cara y vamos a hablar de talento a talento, mi amor. Pero no podemos hablarnos tú y yo de una corriente a una persona que tiene talento y tiene el don de la comunicación como yo y tú. ¿Ok? Bueno, punto número uno. Dices tú en esa entrevista que Telemundo no se cansa de seguir generando. Mira, ábreme a pantalla aquí, por favor, señor director. Entendamos la hipocresía de Telemundo. ¿Cómo ellos celebran el empoderamiento femenino que una mujer presidenta de México, arriba las mujeres, mujeres power, mujeres al poder, y sientan a otra víbora para atacar a otra víbora y seguir dividiendo a la mujer con sus peleas pública e internacionalmente? Desde ahí Telemundo demuestra su hipocresía y su doble moral que tienen y lo que hacen por tener el rating en un programa fracasado como lo es hoy día. Ella dice, yo estoy disfrutando mucho que gané. Pues no se nota, mi amor. No se nota. Porque tú no has pasado de programuchos en Puerto Rico de Telemundo y en programuchos en Telemundo das vuelta en la mesa caliente, caes a hoy día, regresas con Carlo Dian, regresas con Malusco y vuelves a Puerto Rico. Yo no te veo en Noches Tonight o yo no te veo con Helen o yo no te veo en Nueva York dando una entrevista a NBC News o a NBC Universal o a las grandes televisoras mundiales de Francia, de Inglaterra. Sigues en tu mismo circulito, mi amor, y no se nota que estés disfrutando mucho. No se nota para nada. Porque una mujer que está disfrutando su premio, su éxito, habla cosas positivas, habla cosas bonitas, le desea el bien a la otra persona, no el hate a la otra persona. Punto número dos. Dices, personas, personas, te refieres en plural. ¿Hablas de Lupillo? Porque solamente te faltó decir, Lupillo y Aleska se quieren colgar de este árbol que da frutos. ¿Qué frutos, boluda? ¿De qué estás hablando tú, Maripili? ¿Qué frutos das tú? ¿Qué frutos has dado tú para la sociedad, para la humanidad? ¿Qué frutos? Háblame de tus frutos. Yo, la verdad, yo no reconozco o no puedo ver tus frutos porque tú te jartabas en la casa de los famosos de decir que tu hijo Joe, 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 Joe te hacía muy feliz y que Joe, Joe era tu mejor amigo y que Joe, Joe te regaló unos tenis Christian Dior y que te hacía muy feliz. Pues no se nota, mi amor, porque la felicidad se siente, no se vive. Y tú no notas ni percibes nada de felicidad. Punto número tres dice, a ti te puso de secta finalista a Aleska. Claro, bebé, porque Aleska no tenía amigos puertorriqueños ni tenía de amiga a San Andrés Mester que le cuidaron la imagen y no sacaron en realidad quién eres tú como ser humano. Por eso llegaste a ser la ganadora de la casa de los famosos. Y luego dice en el punto número cuatro, me tocó espiar que ella hablaba mal de Lupillo conmigo y con Rome. Eso es mentira, Maripili. Todos vimos el 24-7 y en esa conversación que ustedes espiaron a lo que nosotros vimos en el 24-7, jamás Aleska estaba hablando mal de ustedes. Que tú te quieras justificar y quieras agarrar esa manzana para justificar el coraje que tú tienes con Aleska, porque es evidente que ella es mucho más bonita que tú. Esa es otra historia. Ah, perdón, bonita y más joven que tú, porque tú ya estás vieja, casi casi llegando a un asilo como Yolanda, bebé. Así que apúrate, Maripili, porque ya si quieres bailar o cantar, se te está yendo el tren, mi amor. Yo no creo que te contraten para una modelo de Chanel o no sé. Yo no creo que Matt te contrate a ti como contrató a Wendy Guevara, la verdad. Pero bueno. Número cinco. Se peleó con todas las mujeres de la casa. ¿Es en serio, Maripili? ¿No te acuerdas que tú te peleaste con la bebechita? Te peleaste con Tali. Te peleaste con Aleska. Te peleaste con Alana. Te peleaste con tu compatriotra Patricia. Te peleaste con Leslie. Te peleaste con la bronca cuando le dijiste cara de pancake. Te peleaste con Geraldine cuando Geraldine te dijo que tú no eras la madre Teresa de Calcuta. Te peleaste con Reymundo y Medio Mundo en la casa de los famosos. ¿De qué vienes a criticar tú ahora de que Aleska se peleó contigo, se peleó con Cristina y se peleó con Geraldine cuando tú te peleaste? Never forget, Maripili. Never forget. Porque la que le pusiste chapeadora y que tú dijiste que tu amiga Ariadna, con la cual ahora te vas a tragar a restaurantes carísimos de Miami que estás gozando del dinero de los hombres que tú criticaste en la casa de los famosos que ella se rentaba en yates con hombres poderosos en Miami. Fuiste tú. No fue Aleska. Never forget, Maripili. Never forget que tú fuiste la que le llamaste chapeadora Ariadna. Así que never forget. Punto número seis. Ayuda profesional. Pantalla aquí. ¿Cómo te atreves a seguir tocando temas tan delicados como es la salud mental en los seres humanos? ¿Por qué Telemundo permite este tipo de plataformas para hablar con la salud mental de otro ser humano? Tú sabes, Maripili, que hay personas que se han quitado la vida por comentarios como el que tú haces de llamar a una persona loca o de llamar a una persona que necesita ayuda profesional. ¿Quién eres tú para elegir o para decir públicamente en televisión internacional que una persona necesita ayuda profesional? ¿Eres psicóloga? ¿Te graduaste desde la universidad en psicología? Porque eso solamente lo dice una doctora en ciencias mentales, ¿no? Número siete. Hipocresía y falsa. Tú eres la persona más falsa, hipócrita que existe en la casa de los famosos. ¿Qué vienes a hablar tú de la hipocresía de otra? Por favor, número ocho. Me puso hoy. Número nueve. La llama loca. Número diez. Esta mujer utiliza a los hombres. Esa es su profesión. Se dedica a eso. Pero si a Chu. ¿Ya se te olvidó todo lo que se decía de ti en Puerto Rico? Mi amor, porque supuestamente y aparentemente la que se ha comido todas las pijas de Miami ha sido tú. Y la que le sacó mucho dinero, que tuvo la fortuna de casarse con un hombre millonario que se llama Alomar, que por cierto, supuestamente y aparentemente tú lo demandaste y le quitaste todo su dinero. Y gracias a eso pusiste sus boutiques, pusiste todo lo que tienes gracias a un hombre que inteligentemente, como mujer de prepago, que conquistan a los hombres con dinero para después quitarle su dinero. Eso lo hiciste tú. Entonces no hables de la profesión de Aleska. Habla de la profesión que tienes tú, bebé, porque tú también en Puerto Rico no te bajaban. Ahora eres la virgen de Puerto Rico. Pero ¿quién eras hace 15 años tú, Maripilip, para Puerto Rico? Eras. Es todo, bebé. Dios mío, te acabaste las páginas con todos los puntos, mi querida Yolanda. No, pues ya. No, bueno, mira, dice la ridícula, ¿no? Este, a la ganada de Maripili, que claro, que como ven que el fruto, el árbol está dando frutos, ¿no? Que ahí se quieren ir a colgar y ahí entra donde dices, bueno, estás llenando conciertos, estás vendiendo fechas, las televisoras están peleando exclusividad por ti, cuántos contratos se están ofreciendo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Como para que lo diga con, claro, como ven que el árbol está dando frutos, ¿verdad? Y quieren venirse a colgar. ¿Quién se va a querer colgar de ti, Aragana, Goripili? ¿Quién, Maripili, se va a querer ir a colgar de ti? Que te están ofreciendo, o sea, le llama esta Aragana de Maripili, que el árbol da frutos a que esté haciendo entrevistas, hablando mal de sus demás excompañeros, en este reality. Punto número dos, como dice mi querido Ángel, pues ella lo dijo, ya se acabó el reality, entonces, ¿cuál es tu punto de seguir estando hablando mal de las demás personas? Si para ti los frutos son estar dando entrevistas, hablando pestes de tus excompañeros, mujer, eso no se llaman frutos, eso se llama mediocridad mental, y que a la única que veo que la posee, aparte de Ariadna, es Maripili, definitivamente. Entonces, pobrecita, pobrecita, me da lástima Maripili, Goripili, este orangutana, Aragana, que te sientes la última Coca-Cola del desierto, pero vamos a ver, vamos a ver, el tiempo pasa volando, a ver, dentro de dos, tres meses, a ver quién eres tú, quién sigues siendo tú. Vamos a ver si sigues siendo la estrella, si sigues siendo la misma, si te siguen buscando, ¿no?, para que estés hablando mal de las personas. Acuérdate que hay una que tiene la corona en los escándalos, y esa se llama Niurka Marcos, así que no quieras ser como ella, porque jamás te le vas a acercar a los talones. Ahora resulta, mi querido Ángel, que esta quiere copiarle a Niurka Marcos, ¿no?, en estar hablando y despotricando, no, mi amor, la corona la tiene Niurka Marcos, tú no vas a ser nadie en dos, tres meses, de mí te acuerdas, y de mí se acuerdan sus fanáticas que nos están atacando aquí como la, no sé qué, Rivera, que anda aquí comentando, que mediocre es, no, mediocre es la Maripili, que solamente le dan cámara para que hable mal de los demás excompañeros. A ver, ¿por qué no hablan de sus atributos, de sus triunfos, de sus planes? Si te fijas, no le preguntan por sus proyectos, qué le han ofrecido, qué es lo que va a hacer, no le preguntan nada de eso. ¿Por qué? Porque saben, efectivamente, que es una mediocre, que lo suyo, lo suyo, lo de Maripili, es hablar pestes de otra persona. Exacto, yo no veo que le presten, qué bueno que estás tocando ese tema, que digan, oh, ¿saben qué? Carolina Herrera me llamó ayer y quieren que yo haga una colaboración de moda con ella. No, bebé, porque esa gente tan importante de glamour no se va a quemar con una corriente vulgar, arrogante, vulgar como tú. Y también nos faltó una cosita, Maripili, todo como ensañaba la papasha, la papasha oscura que tenías ahí en la casa de los famosos, que que Aleska te lo dijo. Pues pobre, porque ella está enojada, porque Lupillo sí dijo públicamente que Aleska le gustaba. Lo siento, Maripili, tú no tienes la belleza y la ternura y la dolzura de Aleska. Ya quisiera ser tu Aleska en tu otra vida para que Lupillo se hubiese fijado en ti, pero como te desnudaste. Espérame, dice una Jessica Santiago que está aquí, está chingue chingue desde que empezó el programa, que Lupillo esto, que Lupillo lo otro, que golpeador, que no sé qué. Dice que pasemos la página, que somos unos ridículos, que no sé qué, algo así dijo que por lo de Maripili. Mija, pasa la página tú, el reality ya se acabó y la única que sigue, o sea, empeñada con lo mismo desde que empezó el programa, eres tú. Hace más de una hora, mija. No, la que tiene que pasar página eres tú, no nosotros. Porque si nosotros estamos hablando de Maripili es porque ella está a bufe, 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 bufe en cada entrevista. Ella es la que nos está dando de qué hablar, de qué seguir hablando de ella y qué seguir opinando. A diferencia de Lupillo, que ni ha dicho nada, apenas ayer salió y dijo que no le buscaran la boca, pero nada más, bebé. La que no ha dado vuelta a la página eres tú y eso se ve claramente desde que empezó el programa. Así que no, mija. A mí no me bufas, querida. Y a mi querido Ángel, ya suéltalo, suéltalo. Ay, Dios mío, querido pueblo quinto conductor, pues bueno, pues ya tuvimos todos los puntitos con Maripili, no sé qué te parecieron, si hay algo más que agregar, pero yo pienso que le dijimos de todo menos bonita. No, pues yo nada más, por último, para concluir, ¿no? Con, con. No, no vaya esto. Y por último, antes para concluir, Maripili, siempre que tú hagas la broca, siempre que tú ataques esa lupillo, siempre que tú te quieras dar la santa, nosotros sí te vamos a decir tus cuatro verdades, porque nosotros no le tenemos miedo a Puerto Rico. Bueno, dos cosas últimas para concluir. Dice la Jessica Santiago que ya puede hablar de lo que se le dé la gana. Entonces, ¿cuál es tu maldito problema, orangutana? Nosotros también podemos hablar de lo que se nos pegue la gana. ¿Cuál es el pedo? Nosotros no te estamos diciendo que te calles. Tú es la que nos estás diciendo a nosotros que nos callemos y que le demos vuelta. Nosotros no nos estamos callando a ti, entonces nosotros podemos hablar de lo que se nos pegue la gana. ¿Ves tu incongrencia, querida? ¿Viste? Así que, bueno, ahora sí concluyo con esto. Maripili, ¿verdad? Y para las fans de Maripili, Igoripili o no sé cómo, métete bien en la cabeza. Los éxitos no son estar hablando mal en entrevistas de las personas. Si tú crees que eso es empezar a tener éxitos o dar frutos, estás muy equivocada, mi amor. Necesitas ir urgente, pero urgentemente, como Jessica Santiago que anda aquí, a un psicólogo. Concluyo, mi querido Ángel.